Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo del universo hindú. Hoy vamos a platicar acerca de los siete chakras. Es un tema que ya me habían pedido bastante, que ya lo teníamos ahí pendiente, pero no estaba seguro de cómo estructurar el vídeo, porque además de que la información es mucha, es un tema muy delicado y muy complejo, porque acá en Occidente siento que se utiliza, se prostituye muchísimo. Se prostituye muchísimo y esas verdades que se dijeron en la ciencia del yoga, que escribieron los rishis, se están diluyendo. ¿Por qué se están diluyendo? Porque es un tema que está de moda, es un tema que deja dinero. Hoy podemos encontrar cuanta cosa alrededor de los chakras. Que ojo, no digo que eso esté totalmente equivocado, pero sí creo que mucho carece de un método práctico el cual nosotros podamos comprobar su veracidad. Es por eso que vamos en este vídeo a platicar acerca de lo que son realmente y de cuál es el funcionamiento para concluir con las formas en las cuales nosotros podemos empezar a experimentar su funcionamiento y en última instancia el control de la energía que fluye a través de ellos. Eso es la parte más importante. Si ustedes se preguntan a sí mismos qué es un chakra realmente, la información puede variar mucho porque nos han enseñado por ahí que si hay que balancearlos, que si hay que equilibrarlos y que hay que hacer cuanta cosa alrededor de esto, pero al momento de definir qué son y para qué sirven realmente, qué es lo que está más allá de eso, ya no está tan claro. De acuerdo a la ciencia del yoga, el cuerpo o más bien el alma de los seres humanos está envuelta por tres cuerpos. El cuerpo ideacional o el cuerpo causal que está compuesto por las ideas primordiales de la divinidad o de Brahman. Este está cubierto a su vez por el cuerpo energético o el cuerpo sutil o astral y este está envuelto por el cuerpo físico. La energía del alma, la energía de Brahman fluye a través de cada uno de esos cuerpos para encontrar su última expresión en este mundo material. Entonces a través de los chakras está fluyendo energía del alma a través de los tres cuerpos en la materia densa. Nosotros gracias a esa energía que en estos momentos fluye hacia afuera del último chakra hacia abajo, se dice que en los textos que el alma entra a través del bulbo raquídeo y centro por centro va activando el sistema nervioso, va activando todos nuestros órganos y está constantemente fluyendo hacia afuera. Si esa energía ahorita no estuviera fluyendo hacia afuera de los chakras, nosotros no estaríamos experimentando este mundo. En realidad el cuerpo humano está compuesto de acuerdo a la ciencia del yoga por cientos de chakras o cientos de nadis. Todos en última instancia están conectados a estos siete puntos principales. Ahora, ¿para qué están ahí? ¿Cuál es el objetivo de que estén ahí realmente? No solamente se trata de experimentar la naturaleza ya. Nosotros como seres humanos tenemos la facultad para retirar a voluntad la energía que actualmente está fluyendo hacia afuera y nos permite experimentar el mundo, dirigirla hacia los mismos centros para devolverla a su origen. Este es el viaje del yogui, este es el viaje de toda la ciencia del yoga, este es el método por el cual nosotros podemos llegar a eso que se describe en los textos como nirvana, como iluminación o como samadhi. Es el proceso mediante el cual nosotros devolvemos esa energía al alma para que ésta recupere su verdadera conciencia de unidad con brahman o con el absoluto. Y ahora, el que digamos que la energía fluya hacia abajo no necesariamente es que sea algo negativo, simplemente estamos experimentando este mundo material. El problema, el problema principal cae cuando nosotros conocemos el apego, cuando nosotros conocemos el deseo y cuando nosotros nos dejamos influenciar por maya de tal modo que identifiquemos o nos identifiquemos a nosotros como el cuerpo, simplemente como el cuerpo. Desaparece de nuestra conciencia la parte de nuestro cuerpo sutil, de nuestro cuerpo ideacional y obviamente la conciencia también del alma. En esos momentos, cuando nosotros como seres humanos nos identificamos sólo con el cuerpo, pensamos que los medios de expresión del cuerpo es nuestra única forma de existencia. Esto da nacimiento a lo que en yoga se conoce como avidia o ignorancia individual, que proviene de maya, la ilusión cósmica. Fruto de estas dos causas, estas dos causas primordiales de ignorancia o de avidia, es que nosotros entorpecemos el flujo de nuestra energía kundalini o de nuestra energía vital. ¿Por qué? Porque encontramos que los objetos de nuestros apegos de igual forma se ven reflejados dentro de los chakras. ¿Por qué? Porque los chakras son medios de expresión. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros deseos y en nuestros apegos, nos vamos a dar cuenta que corresponden de una manera muy específica a los distintos centros ubicados en el cuerpo, a estos principales chakras. El apego a la comida, el apego a nuestras emociones, ya sean positivas o negativas, el apego al sexo, por ejemplo. En realidad son los chakras los que proveen la energía a nuestros sentidos para que nosotros experimentemos placer proveniente de ellos. Cuando nosotros en nuestra búsqueda ciega por el placer empezamos a abusar de los sentidos, inmediatamente vamos a notar algún tipo de malestar en alguno de los seis puntos energéticos, ya sea en nuestra cabeza, ya sea en nuestro corazón, en nuestro estómago, en los órganos reproductores. Por esta razón es por la cual los yoguis y los maestros como Buda, por ejemplo, Krishna o el mismo Jesucristo en el cristianismo recomendaban la práctica de las austeridades, las prácticas del asceticismo, en la práctica de la renunciación, de aniquilar el deseo, practicar el desapasionamiento, el desapego, porque es una forma en la cual nosotros empezamos a controlar nuestra energía que está fluyendo hacia afuera para dejarnos de identificar con el cuerpo y empezar a hacer ascender esa energía kundalini a través de los puntos o de los chakras. No nada más es renunciar por renunciar, es que toda la ciencia del yoga está detrás de esto, es esta ciencia que pretende a nosotros devolvernos a nuestra verdadera naturaleza, pero mientras la energía vital, mientras esta kundalini fluya de los siete chakras hacia abajo, esto es imposible. ¿Por qué creen ustedes que a medida que vamos dando rienda suelta a los sentidos y nos vamos haciendo adictos a los placeres? Es que cada vez se dice que necesitamos más de eso, llámese alcohol, llámese drogas, cualquier otro tipo de hábitos que se convierten en adicciones, uno se va percatando de que cada vez necesita más, que ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos literal friendo nuestros nervios con esta energía vital, con esta energía kundalini. Al momento que nuestros nervios son quemados, tal cual, por esta energía, es que su capacidad sensitiva va disminuyendo y lo que nosotros estamos es que de manera consciente mandamos más energía y más energía y es decir, quiero más placer, quiero más placer y eso en última instancia es lo que lleva a lo que conocemos como las descargas energéticas internas, que quiere decir que el cerebro manda una fuerte cantidad de energía a un órgano en específico de manera involuntaria, porque no hay autocontrol y esto deriva en muchas de las causas de las enfermedades que hoy la ciencia ya lo está empezando a comprobar. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esto. Yo me acuerdo que cuando yo abusaba de la comida, cuando no tenía autocontrol, llegó un punto en el que efectivamente quería más, más y más, más condimento, más sabor, que si antes le ponía dos condimentos, ahora le ponía seis, porque lo que en realidad estaba sucediendo era que como según yo estaba experimentando felicidad, estaba experimentando placer al comer, quería que cada vez fuera más grande y al mismo tiempo mi capacidad para experimentar el sabor en las cosas iba disminuyendo porque esta energía, esta concentración indiscriminada de energía estaba friendo los nervios, pero en el momento en el cual yo empecé a aplicar autocontrol, en el cual empecé a moderar, renunciar a bastantes cosas dentro de la comida, los sabores se fueron haciendo más sutiles. Nosotros, la energía que está en el cerebro que nos permite tener experiencias en cada uno de nuestros sentidos, tiene que ir dirigida a esos nervios, pero cuando nosotros los saturamos, lo que crea es que empecemos a experimentar complicaciones y obviamente van relacionadas a estos siete principales chakras. Al final, cuando las personas dicen que si tienen los chakras bloqueados o desbalanceados, simplemente hacemos referencia a que no estamos controlando de manera correcta la energía y yo propiamente no considero que un chakra se pueda bloquear realmente porque la energía no funciona así. Lo único que podemos estar haciendo es permitir que la energía fluya de manera indiscriminada hacia abajo o dirigirla conscientemente hacia uno de nuestros sentidos para experimentar placer o irnos por la vía de los yoguis, que es hacer que esa energía fluya hacia arriba para que logre dos cosas. Una y la más importante, experimentar el alma, experimentar esa unión última, ese samadhi, ese nirvana y se da por añadidura la purificación del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos retirar esa energía vital de los chakras, el cuerpo entra de acuerdo a la ciencia del yoga en un estado de animación suspendida. Es como otorgarle un descanso al cuerpo en el cual pues no tiene que estar manejando tanta energía, no está haciendo que fluya, no está trabajando realmente. Es como si nuestra máquina corporal la desconectáramos unos momentos para que ésta descansara. Y no sólo va a descansar, cuando desconectamos esta máquina corporal, no sólo descansa, sino que se recarga. ¿De qué se recarga? De la energía purificada. Porque podemos decir que cuando está hacia abajo, cuando está fluyendo a través de los siete chakras, está contaminada por maya, está contaminada por este mundo material. Si la energía se purifica y se vuelve más sutil, nuestras experiencias van a ser diferentes, ya esta capacidad que nosotros tenemos para freír los nervios va a disminuir. Al mismo tiempo, el cuerpo ya sabemos de sobra que tiene un proceso regenerativo. Al mismo tiempo, permite que se regeneren nuestros nervios y recuperemos las sensaciones que habíamos perdido por culpa de estar abusando de los sentidos y de estar dirigiendo mal nuestra energía. ¿Y cuáles son las prácticas que a nosotros nos permiten experimentar todo esto de manera tangible? Una es la meditación de sobra. Es la mejor práctica que podemos realizar para empezar a comprobar cómo realmente hay energía fluyendo hacia abajo de nuestro cuerpo y cómo nosotros, a través de la respiración, podemos ir haciendo que fluya hacia arriba. Esto es una realidad muy tangible en la meditación. Uno realmente siente cómo al momento de estar respirando y concentrándonos en el entrecejo o en el chakra del tercer ojo, esa energía poco a poco se va desconectando del cuerpo. Notamos que nuestras respiraciones van hacia abajo y empezamos a notar cómo todo se va concentrando en esta parte. Viene obviamente la parte de los pensamientos que nos jalan hacia abajo, que nos jalan hacia malla, pero nosotros calmadamente recobramos el control de nuestra energía, la volvemos a dirigir hacia arriba y es un proceso, pero que es un proceso que nos permite realmente ver cómo esto funciona. Y la segunda manera es controlando a voluntad el flujo de esa energía. Es decir, si nosotros nos damos cuenta que tenemos tendencias al abuso de nuestros sentidos, que dependemos demasiado de ellos, que abusamos, simplemente a voluntad ir moderando, ir moderando ese flujo, no caer en ningún tipo de exceso. La combinación del autocontrol con la meditación nos da muchísimo. ¿Por qué? Porque además de que vamos a parar los daños que le estemos haciendo a nuestro cuerpo físico, vamos a notar que tenemos un excedente de energía, que esa energía la vamos a poder utilizar para devolverla a través de la meditación a su estado natural. Nosotros cuando empezamos a meditar, si son las primeras veces, notamos que tenemos poca energía, que hay poca voluntad, que hay cansancio, que hay somnolencia, pero si empezamos por ejemplo a controlar nuestra dieta, modificamos nuestra dieta, la volvemos más saludable, no solo nos va a servir para meditar, vamos a notar que ya no nos sentimos tan cansados después de comer, porque mucha de la energía se consume en el proceso digestivo. Vamos a notar, si bajamos nuestras porciones y nos alimentamos mejor, que tenemos mucha más energía en el día y al mismo tiempo, cuando nos sentamos a meditar, no va a haber letargo, sino que va a haber voluntad. Esto es lo que se logra con el autocontrol y es mucho más fácil poder empezar a experimentar cómo esta energía va fluyendo hacia arriba y podemos experimentar todos estos beneficios que se hablan de la meditación, que los hemos hablado aquí de sobra y en cualquier lugar podemos encontrar muy puntuales los beneficios de la meditación. En resumen, ¿qué son los siete principales chakras? Son los receptáculos de la energía vital que fluye del alma al cuerpo, que nos permite experimentar este mundo material, que nos permite experimentar a maya. ¿Cuál es el objetivo real, el objetivo espiritual detrás de esto? Es controlar esta energía que está fluyendo hacia abajo, dirigirla a través de la meditación a su verdadera naturaleza. Cuando no controlamos esta energía, cuando permitimos que fluya de manera indiscriminada hacia afuera, es que nace el apego, es que nace el deseo y en consiguiente empieza la degradación del cuerpo, porque empezamos a dirigir de manera consciente o inconsciente la energía a puntos específicos de nuestro cuerpo que hacen que las terminales nerviosas se frían, se frían y por eso es que nuestras nuestras adicciones son cada vez más dañinas, porque queremos experimentar más y más y más, ya no encontramos las mismas sensaciones que al principio y entre más uno va abusando por esa por esa sed de experimentar más placer, peores son las descargas que van a un órgano central y a la descomposición de nuestros nervios y todo va a ir generalmente va todo alineado a algún órgano que esté ocupado dentro de los siete principales chakras. Es cosa de ver cómo funciona en nuestra vida y es cosa también de hacer algo conscientemente hablando para parar ese daño, controlar la energía, practicar el autocontrol y hacer una práctica como es la de la meditación para purificar, para descansar realmente en nuestro cuerpo y para experimentar realmente algo más allá de maya, algo más allá de los sentidos, para poder experimentar realmente esa felicidad que todos los seres humanos buscamos independientemente de nuestras prácticas, de nuestras creencias, de nuestra vida espiritual, todos estamos buscando esa felicidad. El problema es que la mayoría la busca a través de sus sentidos, pero si podemos experimentar y podemos trabajar para cosechar la felicidad del alma es que se vuelve mucho más fácil practicar el autocontrol, desarrollar la fuerza de voluntad y purificar nuestros cuerpos para que esta energía vital que fluye a través de los chakras sea una energía sana y que a voluntad podamos decidir cuándo va hacia abajo, cuándo queremos experimentar el mundo, cuándo interactuamos con el mundo, pero cuándo simplemente lo desconectamos y devolvemos a nuestra verdadera naturaleza. Espero este vídeo les haya gustado, seguramente van a surgir un montón de dudas. Voy a hacer más vídeos acerca de los chakras porque la verdad es que la información es muchísima, pero con toda confianza déjenme sus comentarios, sus experiencias, sus dudas y con todo gusto yo las respondo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.